Iván Mejía, Hernán Peláez Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, los estamos saludando en este día ya 22 de mayo, como pasa el tiempo, ya terminó el puente, terminó el festivo, a trabajar se dijo Don Iván, y hoy a esperar que el Cúcuta Deportivo haga valer la ventaja que lleva para el Parque Central en Montevideo frente a Nacional. Buenas tardes señor ¿Cómo le ha ido señor, cómo anda? Muy bien señor, lo veo desanimado, ¿qué le pasó? No, no, es que ando con una gripa que... Ah, anda, claro, es que hay gente que cree que jugando golf, caminando de 8 kilómetros a la edad que uno tiene, pues hombre, tiene que resfriar No, hombre. Usted está para jugar parqués o ajedrez. Gracias, muy amable. En recinto. Yo juego parqués, imagina lo que juega usted. Bueno, por eso, en recinto cerrado, no se exponga. A usted le parece justo que no jueguen en el Estadio Centenario, sino que tengan que jugar en Parque Central. Ahí hay una violación. ¿Por qué a los uruguayos les permiten eso y a los nuestros si les aplican todo el reglamento? Yo no sé la capacidad real del Parque Estadio, este Parque Central, pero no creo que sea superior a 30 mil espectadores. No, no es superior a 30 mil espectadores. Y estamos hablando ya de una etapa importante de la Copa. Sí, señor. Pero obviamente los uruguayos de Nacional dijeron, vamos a ese estadio, a esa cancha que es más pequeña y los vamos a apretar allá. Sí. Aunque dijo Charles Castro, uruguayo del Cúbute, Iván, en una declaración que ellos el campo, pues sí, les puede servir o no, pero que ante todo, haber eliminado a Gremio y a Cierro, les da una gran seguridad. No, y todo depende de lo que uno haga, pero es evidente que hay una violación. Oh, claro. Ah, y que acomodan el reglamento a lo que a ellos les conviene. A lo que a ellos les conviene, así es, señor. Entonces, eso es lo molesto, ¿no?, el tema. Muy bien, vamos con los correos, don Iván, que hoy hay bastante. Daniel Rojas, sobre la Libertadores. Yo quisiera saber por qué en otros países los equipos sí son considerados con... Ah, esto lo hemos comentado ya, tal vez, Iván, y dijimos que en Colombia los equipos de la Copa Libertadores, en el caso del Cúcuta, no recurrieron a ningún refuerzo que lo podían haber hecho. No necesitaron. Ya, me mandan varios oyentes una foto de Gabriel Gómez. Ah, ¿sí? Una foto de un portal panameño donde aparecen publicadas fotos de un sitio llamado MOTS, en Ciudad de Panamá. Sí. En la galería de fotos del bar, es un bar, el pasado fue el 17 de mayo, aparece una foto de rumbo al jugador Gabriel Gómez, recordando que ese jugador dejó a Santa Fe, aduciendo graves problemas familiares en Panamá, los cuales debía ir a resolver de inmediato. Ah, pero igual. Y tiene la falta, profesor. No, pero hay que mirar cuándo le tomaron la foto. Pude ver si la tomaron en el otro descanso que tuvo, ¿se acuerda? No, no, dice... ¿Que la tomaron en el día? Dice, le doy la dirección para los que quieran entrar, www.moodspanamá.com En esa dirección ingresa, en la parte de arriba, la dirección Galería y escoge la fecha de 17 de mayo. Ahí encontraron la imagen del panameño que dijo que tenía. Mató al papá, que el papá estaba muriendo, y que al hermano lo cogían preso. Pues se fue a chupar y llegó de ver. En la tristeza. Pablo Andrés Barrientos... Sí, y esa no. Ya era importante para que... Y está convocado en la dirección panameña. Pablo Andrés Barrientos dice, hombre, el América nunca utilizó a Nazarit, ya es demasiado tarde. Y además dice, menos mal, Amaranto Perea no jugó el domingo ante Barcelona. El técnico Aguirre puso a Fabiano Ehler, un brasileño que terminó expulsado. Y Amaranto quizá se hubiera podido frenar a Ronaldinho. Quizás. Pero se salvó. Se salvó de la derrota, pues. Jorge William Osorio, manda esto, es muy interesante. Diferencias que encuentro entre torneos importantes como la Champions y la Libertadores. La final de la Champions es en cancha neutral. La Libertadores no. Es doble partido. A los jugadores se les acumulan las tarjetas amarillas y los sancionan. En la Libertadores, si esto pasara, Blas Pérez no podría jugar el partido de vuelta en Uruguay. En empates, durante los 180 minutos de una definición hay tiempo suplementario. En la Libertadores no. En la Champions, después de la fase de grupos, hay sorteo con los clasificados para evitar enfrentamientos entre equipos de un mismo país. En la Libertadores no. Por ejemplo, Sao Paulo, en las últimas tres ediciones de este torneo, se han enfrentado en octavo de final, con Premiras y Gremio, y Vélez Arfield dos veces con Newells, y ahora Boca Junior. ¿Cuál es de estas normas de la Champions la registrarían ustedes a la Libertadores? Ninguna, porque hay que decirle al señor que en Europa se juega en una sola plaza, la final, porque hay tanto dinero prometido por la UEFA, que no hay necesidad, como en Sudamérica, de hacer una taquilla en la casa, buena, y yo ir a hacerle, ayudarle al otro para que haga otra buena afuera. Eso en Europa es otra cosa, Iván. No, ya es otra cosa. Oígame, acabo de ver el sorteo de la Copa Nissan. ¿Cómo quedaron los equipos colombianos? No, pues los equipos colombianos tienen que enfrentar el... No, por eso. Pero ¿y siguiente ronda con quién no? No sale todo eso. Creo que peruanos. Yo no le puse mucha atención, pero está... Es que apenas vi subir a De Luca. Ya. Y comencé a meter la mano y dije, ¿qué arreglaría? No, eso lo tiene que pagar, pero libera. Más tarde conoceremos. Aquí pregunta... Ah, no, nos aclara Sebastián Fonseca, y son varios los oyentes, Iván. Jorge Bermúdez fue campeón con el Olimpiakos de Grecia en las temporadas... En las temporadas 2001, 2002, 2002, 2003. Ah, yo se lo había dicho. Y jugó dos ligas de campeones con ese equipo griego. Ah, y estos brajines no cogen oficio. Par de correcciones. El delantero paraguayo que llevó Pinto Millo no fue Sosa, fue Luis Monzón. Y el último delantero paraguayo que jugó en Millo no fue el Armario Bonito, fue Francisco Ferreira. Coger oficio, muchachos. Jugar es un decir... Hombre, aquí hay un señor, Ricardo Torres. ¿Qué hay de la vida de Juan Manuel Batalla? Por este muchacho preguntan mucho, este muchacho está radicado en Asunción, ha sido asistente técnico en Cerro Porteño. ¿Tiene plata, no es cierto? Más o menos, sí, parece que... Y está dedicado también a recomendar jugadores, ¿no? Y la fiera casa se destrae jugadores, camina y todo, entre Colombia y el norte de Argentina, pero no sé dónde está radicado en este momento, Iván. Nos escribe este Ricardo Torres, desde Holanda, hincha de la América. César Corredor, Belandia. Buenos datos, banda. Final, a propósito de la final de la Champions de mañana, hay que recordar alguna cosa sobre la competición. España lo ha ganado 11 veces. Inglaterra e Italia 10. Se define el que alcanza España el miércoles, o sea, Inglaterra e Italia alcanzan a España, ¿no? Oiga, no, Iván. Pero déjeme termino. Sí, no, termina, es que aquí ya. Alemania y Belanda lo han ganado 6 veces. Portugal 4. Escocia, Rumania y Serbia 1. Por equipo la cosa es así, Real Madrid 9, Milán 6, Liverpool 5, Ayas y Bayern 4. O sea, que Milán puede quedar con 7 y Liverpool, o Liverpool con 6. Y Barcelona, Juventus, Nottingham, Foreman, Manchester United, Inter, Oporto y Benfica 2. Aston Villa, Borussia, Hamburgo, PSV, Feyenoord, Marsella, Celtic, Esteban, Bucarest, Estadio Roja, Belgrado, una vez. La final es en Atenas. En el 2008 era Moscú y en el 2009 en Roma. Bueno, mire, aquí hay unas preguntas de esas simpáticas. Jimmy Triana dice, ¿recuerdan aquel partido de 1988? Millonario 5, Cúcuta 0. Yo sí me acuerdo que fueron 5 goles de Iguarán. Y recuerdo, yo recuerdo en ese partido la salida de ropa de un señor Belestrillos. Es que aquí dice, y los 3 primeros goles fueron evidentemente fuera de lugar, no, pues si no me acuerdo. Y que el director técnico del Cúcuta remetió con una patada voladora contra el central, no, yo creo que fue el dirigente, ¿no es cierto? El señor Belestrillo hizo retirar el equipo. Sí, 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 sí. Y desde ahí se tomaron determinaciones. Él ya salió del equipo, ¿no? Oscar Montoya. Sí. Tiene toda la razón el señor Montoya. Samarios en el Deportivo Cali mandó a otro. Guillermo Serrano. Y falta otro. Alberto Pérez, un defensa que no jugó mucho. Entonces son Pérez. ¿No te lo sacaste? No, 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 sí, Alberto Pérez es un marcador central. Alberto Pérez. Serrano. Montúfar. Calero. Y el pie de Valderrama. Esos son los muchachos Samarios. Bueno. Juan Ignacio Gómez dice, señor Mejía, ¿usted no cree que es un poco sospechoso lo de los árbitros en Santa Fe? Mejor dicho que a ese equipo lo tienen que llevar a la final como sean. Lo entran los cuadrangulares a la brava. Y en el Partido Nacional se comió el árbitro un penalti clarísimo, ¿no? No, no me parece. Aquí un señor. Wilson Vallejo del... Aquí en Colombia los árbitros dan y quitan. No, no, por eso. Y fíjense que eso que hemos dicho y hemos insistido ya hizo eco, ya encontró eco en un técnico, Víctor Luna. Víctor Luna dijo, el árbitro pitó lo que no está, pero no nos preocupemos que así como le dieron hoy le van a quitar mañana. O sea, él admite que eso es así. Hoy te quitan y mañana te dan. ¿Qué oír a Luna en ese audífono? Mire señor, esta es buenísima para el Putumayo. Nos cuenta Wilson Vallejo que hay un proyecto grande de unos 30 millones, ¿verdad? Puso una cantidad de ceros. Para un equipo o para la B. No creo. Bueno, pero que el Putumayo tenga fútbol, Iván, es lo que él dice en Mocoa, ¿no? Pues me parece muy justo que vaya, pero bravo. Que no arranquen por la C, que arranquen por la B de una vez. Bueno. Rogero vive en Italia, Iván. Se levantó a las 3 de la mañana para oír el Partido Nacional Santa Fe. Me encontré con la situación de Nacional perdiendo. Y que solamente los narradores y el comentarista decían, falta un poco, métanse atrás. Métanse atrás. ¿Usted le recomendó a Salta de que se metiera atrás? Señor. ¿Sí? ¿Que defendiera el gol? Ah, que defendiera el gol, claro. Claro. Pues si no tiene más. Pues. Bueno. Ganar el Nacional en Bogotá es una maravilla. Que defendelo. Como si el Nacional va ganando, también se defiende. No es normal. Y aquí Wilmar Páez dice, por fin descubrí lo que escucha mi papá en su siesta. El pulso. Ay, gracias, señor Wilmar Páez. Ah, solamente el papá. Él es el que nos escucha. Bueno, también. Y los demás dicen que solamente los vios nos escuchan. Hay tantas peladas de pelados que nos escuchan. Ah, sí, también hay gente joven. Julián Andrés Puente. Sí. Conmira la tan esperada final de la Champions, los que le vamos al Milan estamos temerosos de lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque verá. Ancherotti, técnico del Milan, se destaca no solo por ser un técnico que ha llevado al Milan a la semifinal de la Champions en las últimas temporadas y que lo sacó el campeón en el 2005, pero también se destaca porque le falta el centavo para el peso. Dos temporadas consecutivas que va detrás de la Roma cuando le dirigía a la Juventus. Y con el mismo Milan fue segundo de la Liga debajo de la Juventus. Y a la vez segundo perdiendo en esa dolorosa final con Liverpool. Según él, el señor Ancherotti es segundo Ancherotti. Yo quiero contarle esto. Yo conocí a Ancherotti cuando todavía era, ya estaba como una especie de preferido asistente de Arrigo Saki. Es un hombre de plena confianza, la casa... Milanera, de Milán. De Milán, sí, Berlusconi. Y estuve conversando con él porque estaba, no iba espiando, sino mirando cómo era que trabajaba el sistema defensivo de Colombia, que era muy de la idea de Saki, ¿no? Pero, no sé, Iván. Tiene carisma de ganador, Ancherotti. Él tiene una gran ventaja. Está caca y ese sídolo andando de manera espectacular. Hay algo que me llama la atención a mí, Hernán. Es la forma en que Berlusconi respalda a la gente que le ha ayudado en el Milan. Bueno, fíjese, hay jugadores que se han quedado. Parece, creo que trabajan las inferiores. Parece. Fíjese, un caso que me llama la atención. El de Leonardo, ¿recuerda a Leonardo? El brasileiro. Sí, el brasileiro. Pues, hombre, el tipo se despidió, le dijo a Berlusconi, lo leí hoy en el diario, le dijo, me voy, ya terminé. Y le dijo, no, usted no se va, usted no se ha caído bien, usted es un tipo decente y correcto, quédese que aquí hay algo para usted. Y al tipo lo pusieron de asesor de la presidencia, tiene como 10. Y le mandaron, el primer encargo que le dieron es, mire, hay un jugador en Brasil que se llama Kaká, lo queremos, váyase para allá. Y Leonardo se fue hasta que convenció a Kaká de llegar al Milan. Y con la ventaja de que Leonardo había jugado en San Pablo. Sí. O sea, que tenía entrada a esa casa. Y después le dijeron, ya, usted conoce a Ronaldo, vaya, trabaje Ronaldo, que lo queremos aquí. Entonces el tipo hace ese tipo de... De mandados. De mandados, sí. Sí. Pero es de la confianza. Y lo hace bien. Y así hay varios, Costa, Curta, eh... Mire, Maldini seguro que termina, se retira y seguirá trabajando ahí. Claro que sí, Maldini. Oígame, a propósito de Maldini hoy, hoy en la equip salió un reportaje muy grande que está reproduciendo en parte la Gaceta de los Sports de Italia. Donde dicen, hombre, no es justo que le demos el balón de oro a Maldini, porque se lo tenemos que dar a otro jugador, sí, el de la temporada. Pero Maldini tiene 39 años, ganó cuatro copas de Europa, perdió tres, va a jugar la octava. Este hombre no merece un balón de oro. Yo pienso que sería muy justo. Lo que pasa, Iván, es que el balón de oro es por una votación muy extraña. No, extraña no. Muy abierta, ¿no? Participante. Y donde se premia el mejor jugador de la temporada. Es que ese es el problema. Porque si fuera por ese tipo de méritos, pues ya se lo hubiera ganado. Claro, claro. Es la temporada, el momento. Sí. Señor, permítame hacer un... ¿Usted le daría un balón de oro a Maldini? Pues más que un balón de oro, yo le daría un reconocimiento, porque ese tipo sí ha hecho mucho y ha jugado, Iván. Es que uno... 29 años y siendo figura y consiguiéndolo todo, yo creo que sí. Yo creo que el tipo sí lo merece. Y le cuento que para esos jugadores de edad es muy grave perder, ¿sabe? Hoy tengo la historia de Paolo Montero. Paolo Montero fue un jugador que en compañía de Valenciano llegó a la Atalanta de Bérgamo. Valenciano no pudo, Montero se quedó, pasó al Juventus, ganó todo y tal y tal. Y lo único que quería él era ganar un título con Peñarol. Nunca había sido de Nacional, ¿no? De Nacional de Peñarol. Tengo la idea que... Pero ya arrancó en Nacional. El papá jugó en Nacional. Bueno, pero la historia dice hoy, de la cuenta Últimas Noticias, Montero llegó ayer al entrenamiento, reunió a sus compañeros y dijo, hombre, mire, saben que yo me retiro, ya no juego más. Yo tenía la ilusión de ganar el domingo el título, no lo pude hacer. Y se fue como frustrado el tipo yo. Yo creo que Maldini también jugará mañana con esa ilusión, Iván, de ganar, ¿no? Pues sí. Y debe un año más de contrato, ¿no? Sí, claro. Pero un tipo que tenga 23 años dice, bueno, pierdo, pero tengo todavía tiempo para ganar. Pero uno de 39 ya, qué pensarlo. Pero hay unas oportunidades en que uno está en equipo y dice, esta fue, se pasó por el lado del tren y lo ha pasado. Señor, pausa en el Pulso de Caracol. ¿Sabes qué pasa cada vez que abres una cajetilla de cigarrillos, Premier? Tabaco es nocivo para el saludo. Seguimos en el Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Harina de trigo, haz de oros, que rinde y rinde que da gusto, presenta el jugador más rendidor de la fecha. Harina de trigo, haz de oros. Rinde, rinde, rinde que da gusto. La preferida en toda Colombia. Hoy es martes y es el día del acumulado de Alimera. Sí, señor. Hay ya cuatro empatados. ¿Con 50? Con 50 puntos. A ver. Está el Caracho Domínguez, que es sin duda el jugador determinante del Deportivo Cali. Cierto. Está Freddy Montero, que es sin duda el hombre más importante del Huila. Aunque está de lleno. Que coció a patadas Conde. Está Carlos Villagra, que aunque no marcó, eso es cosa muy interesante en la parte táctica de Medellín, de Millonarios. Y está Sergio Galván Rey, que es lesionado, también de Nacional. Esos son los jugadores de 50. Pero hay uno del Cúcuta. Pero mire qué curioso. Magnelis con 40. Mire qué curioso. De los de 50 hay dos lesionados. Galván que volvió a resentirse. Y Montero. O sea que para la próxima... Pero me dijo ayer Otero, que sube los bravos de los senores, que vuelve Montero. Ah, bueno. ¿Y con 40 está quién? Con 40 está Magnelis, que anda muy bien, Hernán. Voy a dar un dato a la gente de Cúcuta para que se vaya preparando. Creo que Magnelis Torres sigue en México. O seguirá su carrera en México. O sea que viene una desmantelada del Cúcuta y van porque vea. Plasper es México. Martínez, México. Magneli, México. El que está tratando de renovar el contrato es Robinson Zapata. Pero... Pero también hay una oferta. Y sabe otro que tiene oferta? Bustos, el lateral. Sí. O sea, pero los mexicanos, claro, como el Cúcuta jugó y lo han visto en la copa. Es que vea lo que es la vitrina, ¿no? Que lo muestran a usted jugando. Y creo que Bustos también. O sea que el Cúcuta tiene que prepararse para lo que viene, señor. Y ahí es donde veremos cómo se mueven en el departamento de compras. Así es. Señor, ¿este mensaje? Señores. Kit, amigo de Concel, con los equipos que van con tu estilo. Presenta en el Pulso del Fútbol, ¿cómo van los equipos? Bueno, ¿cómo van los equipos hoy de la copa, Iván? No tenemos en un partido, ¿no? No tenemos sino Nacional frente a Cúcuta. Hay dos jugadores ausentes en Nacional. Uno que le dicen el hueso Romero, que creo que es un defensa. Sí. Y estaban preocupados por Malaca Martínez. Oiga, pero qué bien juega ese Malaca, oye. Pero Ana Vargas es un bravero, jugador tan interesante ese. Bueno, una cosa, de pronto lo vemos. Hay un delantero muy bueno que no lo hemos visto, Gonzalo Castro. Pero ese no va hoy. No sé, algún diario lo dan en Uruguay por Malaca. Están en la duda. Lo cierto es que el técnico ese, Daniel Carreño, reunió 18 jugadores y hoy presionan a Nacional. Le dicen, tiene que hacer tres goles. Allá no piensan en el punto penal, sino tres goles hay que hacer de diferencia. Bueno, y de Cúcuta... Con picadito, ¿no? Y ese segundo gol fue importantísimo. Sí, señor. Y de Cúcuta, ¿qué tenemos? Y de Cúcuta que va con la nómina, la nómina titular. Es decir, va Robinson, va Bustos, Moreno, Moreno, Hurtado, Hurtado y Erbis. Erbis, González. Ah, sí. Y en el medio van Charles Castro. Sí. El otro es Dumar. Y Ale. Y ese es el Castillo. Del Castillo, Magneli, Martínez y Blas. Eso es. La única duda era que de pronto metiera tres volantes y metiera de entrada también al Roloflores. Al Roloflores. Pero uno conociendo a Bernal, Bernal va a jugar. Bernal va a jugar porque dice ellos se van a venir con todo es muy bravo, pero va a dejar unos huecos. Y ahí en unos huecos yo puedo estar, ¿no? Si Martínez y Blas Pérez andan rápidos, Iván pueden trabajar bien en el contragolpe. Árbitro pesota, ¿no? A mí me parece buen árbitro. Aunque conversando con Zanabria me dice, hombre, es muy curioso, ¿no? Le ponen árbitro argentino. Ah, sí. Bueno, lo mismo que a Defensor le metieron. Árbitro paraguayo, el que va para mañana contra Gremio. Porque están decididos a todos los uruguayos y necesitan tener un finalista. Por lo menos uno. Necesitan revivir de alguna manera, ¿no? Es que ellos tienen dos en Capilla Nacional, que está muy por debajo, y Defensor que sí está encaramado, ¿no? Pero a Defensor le metieron árbitro paraguayo. ¿Y quién cree que hace mejor el mandado para los uruguayos? Yo creo que los argentinos. Los argentinos y los uruguayos son expertos en hacerse mandados en temas arbitrales. ¿Se recuerda que Méndez, Gustavo Méndez, esa belleza Méndez, es el que le hacía todos los mandados a River? No, no, no. Y después de lo que le dijo Ricard a él, se la rionda en la cara. Es Ricard el bravero. Ay, creo que le van a meter seis fechas, pero claro, él se va a ver el fútbol uruguayo, ¿no? Pero creo que las fechas son internacionales. Puede que sean internacionales, sí. Eso dificultaría su paso. Dicen que va para el Brasil. No sé. Que a Corinthians. ¿Qué? ¿Será? A Miltro y a Ricard, bueno, puede ser. Yo creo que ande tan mal Corinthians. No, pero el señor es ricard, mete, se mete. No, pero sí, señor. Vea, ¿sabe qué? Este mensaje y una pausa. El pulso del fútbol de Caracol Radio. Águila presenta las noticias deportivas refrescantes. Destapa Águila y participa en la Copa de la Pasión Águila. Refrescante. Bueno, Iván, es refrescante que los equipos que están eliminados del campeonato profesional se están moviendo. Unos en detrimento de otros. Vea usted, el Deportivo Pasto pierde dos muy buenos jugadores, sobre todo uno, Carlos Rodas, y el otro es el volante Rebolledo. Fueron los dos primeros jugadores que contactó, convenció el Sache Escobar y pasan al 11 Caldas. Lo que es cierto es que en el Pasto hay una crisis. No tenaz. Imagínense, fueron Rodas y Rebolledo ya. No, pero más que eso, hay una crisis directiva y hay un problema ahí latente que falta ver cómo va a terminar, Hernán. ¿Económico? A este señor Álvaro Gómez, Álvaro Jesús, el técnico, lo echaron a través de la radio. No, que se va, que queda echado. Y Álvaro Jesús, yo no, a mí nadie me ha pasado ninguna carta, a mí me están despidiendo en forma ilegal, en forma abierta. Ya, y él se sigue presentando y va todos los días al club, se presenta a trabajar, hace firmar la... Y eso se viene por una... Una demanda. Por una, se viene por una plata al grande, ¿no? Pero mire el... Y allá nadie se entera. No, no, y vea la embarazada, aparte de Rodas y Rebolledo, el Caldas recupera a Luis Omar Valencia, que también estaba allá, ¿no es cierto? Sí. Ya son tres que salen. Y, y regresa Casierra al 11 Caldas. ¿Cómo es la vida, no? El que tenía el nombre era Casierra, y el que no conocíamos era Josimar, y Josimar terminó quedándose en Estudiantes y Casierra se regresa. Es muy bajito, mamá. Bueno, pero ya consiguió cuatro jugadores de los ocho que había pedido este muchacho, Sáchez Cobás. Bueno, vamos a ver cómo le va. Bueno, leí la hoja de vida, la conocí, de Gabriel Moreira, el preparador físico que trajo el Junior. Él había trabajado con Comezaña y con Lucho Grau en el Real Cartagena, y estaba precisamente en Nacional de Montevideo. Parece que es un hombre de mucho recorrido, vamos a ver cómo le va manejando a los muchachos del Junior, Gabriel Moreira. Bueno, ¿de Colombia qué más le tengo, Iván? No, no le tengo más. Yo tengo una de un colombiano, aquí Ibaldo puede jugar la final. Yo le tengo una tristeza. Uno puede jugar la final, las dos finales contra la América de México. Yo tengo una tristeza. A ver. Le pasó a Mayer Candelo un accidente en un partido de fútbol que le pasó aquí hace muchos años a un jugador argentino de apellido Joffre y que perdió la vista. Resulta que en un partido, el último que jugó Mayer Candelo, un defensa, un rival de apellido Mendoza, le pegó un pelotazo, le raspó el ojo izquierdo. Problema de retina. Está a punto de ser intervenido quirúrgicamente de la vista, Iván. Madre, qué vaina con Mayer, hombre. Va a perder, es decir, el riesgo es altísimo, lo reconocen hoy, Mayer fue al entrenamiento con un ojo tapado y tal, pero Iván es la retina el problema. Ese jugador que le cuento yo de Santamá, jugaba en el Unión y el pelotazo se lo pegaba. Joffre, Joffre, un puntero izquierdo. ¿Ese no estuvo en el América? No, no, estuvo en el Tolima. Sí, sí, en el América llegó un Joffre, un brasilero, y estuvo en el Unión Magdalena. No, pero es argentino. Y estuvo en el Tolima. ¿Ah, ese es argentino? Sí, a ese muchacho le pasó, claro, en Santa Marta con la arena, el balón, y esos balones de cuero, ¿se acuerda de antes? Sí, sí, que trabajaban en Médanos, en la arena. Claro, le pegaron ese pelotazo y perdió la vista. El muchacho después trabajó en editoriales, en venta de libros y tal. Me llama la atención y muy preocupado porque hoy la prensa peruana titula así, riesgo grave para Mayer Candelo. Claro, eso es pereza, pero no es mentiroso. Pero tengo una buena, una buena. Wilson Carpintero, de 29 años, puede ser refuerzo universitario del Perú. Lo vieron en la copa, les fascinó cómo jugó, y parece que se va para allá. ¿Para qué sirve el Viagra? Señor, señor. ¿Para qué sirve el Viagra? No sé, no lo he utilizado. No lo he utilizado. El Viagra sirve para la disfunción eréctil, ¿no es cierto? Para eso fue, pues bueno, fíjese que me encontré ahí leyendo a cantidad de periódicos que lee uno por la mañana, que unos médicos encontraron que el Viagra cura los efectos de lo que se llama el jet lag, es decir, el viaje a Europa, de aquí a Europa, de Europa a acá, ¿ya? Eso de cruzar el charco, usted mete una pepita de Viagra, y no solamente le camina a todas las cabineras del avión o las zapatas, sino que le cubre el jet lag. Inventan novelas, ¿no? No, 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 no. Está publicado, ¿sabes dónde lo publicaron en el diario El Mundo de España? No, yo le tengo una, es que no me acuerdo el nombre exacto, pero hay una pastilla que suministraba a Bulson Tobón, el médico de la Secretaría de Colombia. Ya estamos en aquella época, ¿no? A los 15, dice, uy, qué mujer linda la que me fuiste ayer, ¿no? A los 25, uy, qué barbueno el que fui ayer. A los 50 comenzamos a decir, ¿cuál es la pastilla de moda? Y a los 60 ya, el médico favorito, ¿verdad? Esa pastilla se la suministraban en los viajes largos a René Higuita, a Leonel Álvarez y al Palomo Usuriaga, que por su estatura tenía mucho problema para esos sillos de turismo. Entonces, dormían y dormían y dormían, Iván, y perfecto. No almorzaban, no consumían nada, y duerma y duerma. ¿Y nunca se iban a examinar eso? No, no, es un medicamento normal. Mire, Iván, bueno, de Colombia, ¿qué mal le tengo? No, no tengo más. No, estoy muy interesado en la Champions. Ah, eso está muy bueno. Sí, solamente, no quiero que haga comentario porque van a creer que este programa es solo de millonarios, pero entiendo que hay, no tanto para, sí, para millonarios y para la equidad hay problemitas. Los guardias de millonarios reclaman un cumplimiento de plata que les prometieron, no sé qué. No me las van a pagar. Ah, es decir, el presidente, amigo, a mí, les volvió a engañar, les volvió a meter mentiras. No, 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 no. El fantoche, presidente, ¿qué? No, 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 les prometió y parece que no pudo, wey. Ah, no, pero él no cumple. Y en la equidad, varios jugadores se han reunido con la junta directiva, no sé qué problema hay. No, no, eso no es, eso no anda bien. El equipo tiene una cuota inicial para volver a la B, pero grande. Sí, pero este Alexis García pidió inmediatamente jugar precisamente para evitar el regreso. Bueno, oiga, ¿cómo le pareció el mensaje de Pelé a Romario? No. A la prensa, a la Reina le dijo, oiga, dígale a Romario que le faltan 283. No, pero según la FIFA le faltan 72. La FIFA dice que Romario tiene 928 y Romario dice pues que tiene 1000. Y ahora Pelé dice que le faltan 200. Lo cierto es que las camisetas de Vasco de Agama con la imagen de Pelé y el Golmil, perdón, de Romario y el Golmil, valen a 80 dólares. ¿A eso valen? Eso. Y deben estar vendiendo, seguramente. Uf. Romario que está ya, ¿no?, de salida. Bueno, le quiero decir que la final de México... Definitivamente uno sabe a quién le tiene más bronca, a los malos árbitros, a la para, a todos, o al jefe. Ah, eso sí. ¿A quién? O al jefe. Ah, yo odio a mi jefe punto com, la página de moda. Bueno. Yo odio a mi jefe punto com, entra y verá. Bueno, mire, usted me va a decir si es verdad. ¿Usted no odia a su jefe punto com? No, no, no. ¿No? No, yo soy contratista, no tengo jefes. Punto. Yo tampoco tengo jefes. Sí, yo solo tengo usted. Y el día que nos quieran, nos sacan. Llaman como Álvaro Jesús Gómez, cancelado el contrato. No, oígame, Iván. No nos mandan pasar ni por la oficina, nos lo mandan con Elsa. Eso nos lo mandan en una caja a la casa. Mire, ¿usted cree que Farfán, el peruano, vaya a ser refuerzo del Arsenal de Londres? Mmm, no creo. Ese muchacho le fue muy bien en Holanda, en el PSB. Sí, sí, pero no, el Arsenal, lo que pasa es que el Arsenal tiene un problema muy grave. No sabe todavía cuál será el camino de Henry. Bueno, y la otra. ¿Y a Henry se quiere ir? Ya usted me descalificó la prensa peruana, pero en Perú también dicen. Yo no le creo ni al Bocón, ni al Mentiroso, a eso no les creo nada. Que Claudio Pizarro está cerca del Chelsea, y la que yo no sabía es que Chepchenko quiere jugar en la MLS también. Pero yo le digo, le digo quién está también cerca del Chelsea. ¿Quién? Que están hablando, Carlitos Tevez, el Apache. Hay un titular buenísimo en un diario francés. 80 millones de dólares. ¿Cuánto? 80 millones de dólares. Debe estar llorando esa gente de boca, estar hablando. No, porque no tiene nada, ese es el del parche. Oye, Iván, pero un periódico que usted tituló una cosa buenísima. Dijo, la paradoja de Tevez. Tevez fue el salvador del West Ham, porque gracias a él en los últimos partidos ganaron y se salvaron, ¿no? Pero por culpa de Tevez, West Ham puede perderlo todo, porque acuérdense que hay una multa, una investigación, y de pronto pierde todo lo que ganó en la cancha. Publica hoy la prensa argentina que ya hay una rebelión en la junta directiva de River Plate contra Pasarela. Sí, el presidente lo apoya, pero son más de cuatro los miembros del comité directivo que dicen que no pueden sostener más a Pasarela. Y publica hoy, claro, en Diego, echarlo vale 800 mil dólares. Es que él tiene firmado y blindado contrato hasta diciembre. Él hace las cosas como maturana. Se blinda bien. Eso es lo que hay que copiar, ¿no? Se aprendieron. Sí, sí, nosotros no tenemos un contrato blindado. Hasta diciembre del 2009, y hay una cláusula que dice, si se llega a rescindir el contrato unilateralmente, 800 mil dólares. Él ya le había ganado una indemnización a la Federación Uruguaya, a la Asociación Uruguaya, de 700 mil dólares. Y el hombre, el hombre a la hora de... El hombre sabe hacer contrato, muchas veces es mejor hacer contrato que... A ver, hacer contrato que... Señor, este mensaje, por favor. Regresa el pulso del fútbol de Caracol Radio. La siguiente sección en el pulso del fútbol es presentada por el lubricante móvil alto kilometraje, que le da más vida al motor de su carro. Le tengo... Oiga, hay unos casos rarísimos de convocatorios de jugadores. Cada uno se inventa a su jugador extraño, por ejemplo. Pinto se inventó a ese jugador de Uruguay que nadie conocía. Ah, Carlos Ángeles. Mientras que Basile se inventó uno del Nuremberg. ¿Qué? Se llama Javier Pinola. Ese había jugado en Racing, ¿no? Pinola que debe ser primo de Pinola. Pinola, Pinola. Javier Pinola es jugador de Racing. Ah, vio. Entonces resulta que ese jugador pertenece al Nuremberg. ¿Ah, sí? Sí. Y fue llamado por Basile para los dos partidos amistosos de la selección argentina. El 2 ante Suiza, en fecha FIFA, y el 5 contra Argelia. Javier Pinola. Pinola. Le tengo un dato. Ya empezaron a manejar. La prensa española es así. Los de Madrid, los galácticos. Y ahora en Barcelona, los cuatro fantásticos. Que van a ser Messi, Eto'o, Ronaldinho y Rodrigo Palacio. A mí me da mucha pena con la prensa catalana, pero ese Rodrigo Palacio no le calza los zapatos a ninguno de los otros tres. Pero es goleador. Y es menos que Saviola. Pero es... Es menos que Saviola. No sé. Esto es para ellos, Iván. Si ustedes están hablando... Si te ves value 80, imagínate, este 16 es nada. Sí, pero... Además, Hernán, ese jugador se quedó... Ese jugador pintado muy bien. Es que Machado tuvo una lesión. Ese jugador nunca volvió a hacer lo que esperaba. ¿Quién sabe si es una... Bueno, no sé. Boca que está... Me imagino que Boca está rezando para que lo compre. No está tratando de comprar el pase completo, porque ese jugador ni siquiera es de Boca. Pero ya Boca lo tiene ese... Ya sabiendo que la van a pagar 16, paga lo que sea, ¿no? Hola. Ahí hay una comenta. Esa es la conclusión. Ayer. Alguien se está ganando un billete ahí. Un hincha del Juventus me escribió, y tiene razón, pasamos por alto, pues que el equipo ganó el fin de semana el ascenso a primera división. ¿Quién sería el que escribió? El regreso. ¿Fosco? Sí, debe ser sido Fosco. Puede ser Fosco. Regresa el Juventus con todos sus artistas a la primera. O Giorgio. Pero hay que saludar al Juventus y van por una razón. No, la Vecchia, señora, hace mucha falta. No, no, pero eso no tanto lo digo. Los grandes jugadores que todavía los tienen, el del Piero, el 13, el Nesbe, todos esos han podido ir bufón. Pues se aguantaron el varillazo y se quedaron en la V, y subieron al equipo a la A. Y le tengo otro dato. Pero además, Hernán, un campeonato de Italia sin la Vecchia, señora, eso no es como un campeonato de Argentina sin Bocos, sin River. Bueno, mire, la selección del Paraguay se moviliza, se mueve y consiguió tres partidos. Antes de la Copa América. Y tengo las fechas. El 2 de junio juega en Viena frente a Austria. El 5 de junio en Ciudad de México frente a la selección mexicana. Y el día 29 de junio en Santa Cruz de la Sierra frente a la selección boliviana. Hola, nosotros no hemos podido saber cuál va a ser el rival de nosotros. Bueno, es que, por eso le digo, ya estos consiguieron 2, 5 y 29, tres partidos en junio. Nosotros todavía no sabemos contra quién vamos a jugar. Que no que el Real Madrid, que no que Brasil, tampoco que Brasil. Brasil no es. Nos quedamos esperando a ver cuál fue el rival. A que no salen con un Salvador de esas. Bueno, pero fíjate, Paraguay por lo menos ya se movilizó y además diseñó muy bien. Porque cierra en Santa Cruz y me imagino que de Santa Cruz, tierra baja y caliente, arranca para Venezuela. Nos escriben de Venezuela. Hay una inspección, Iván, de Barquisimeto. De Barquisimeto. De Barquisimeto, ¿no? Sí. Van a Barquisimeto a ver cómo. Pero también nos dicen que no puede ser... Valencia. Valencia. Que es Barquisimeto. Sí, señor. Y parece ser que ya Chávez llamó y dijo, ¿qué hubo, hermano? Bueno. Y cuando el general Chávez... Ah, sí. Se ponen firmes. Sí, señor. Se ponen firmes. Este mensaje, por favor. Silencio. Las cartas no mienten. Móvil. Líder en desempeño. Iván, encontré un dato. Después de que muchos oyentes nos han preguntado... ¿Hasta cuándo puede jugar un profesional, no es cierto? Sí. Y hemos dicho que los arqueros duran mucho. Creo que este récord, a los 43 años, un mes y tres días, Marco Balota, jugando en la Serie A de Italia... Defendió el arco... ¿De Barcaro del Parma? No, defendió el arco de Elasio frente a Livorno. Reemplazó a Angelo Peruzzi. 43 años, un mes, tres días. Marco Balota. ¿Y hasta qué edad puede un locutor trabajar? Ah, no, no, no. Pregunté a Alberto Piedadita. Bueno, Maludá. ¿Quién? Fue considerado el mejor jugador francés de la temporada. Maludá. Maludá. El de la selección. Si Gerard Jullier fue el mejor director técnico. Los dos son del León. Hola. El fútbol es muy raro. El Once Caldas trajo a un Sergio Ibarra, que venía con un rótulo de goleador. ¿Se acuerda que el mismo Pinto nos dijo que lo había visto en el Perú? Pero aquí no pasó nada. Pues volvió al Perú. Juega en el Sport Boys del Callao, al lado de Montaño. Y está a punto de alcanzar a Cachito Ramírez, uno que fue un puntero izquierdo que es el goleador máximo en la historia del Sport Boys. Pues este Ibarra sigue haciendo goles en cantidades. Ha jugado en Cienciano. Bueno. Y aquí en Colombia. Me pasó el titular del Tiempo hoy. ¿Cuál? Que hoy se definía, comenzaba a estudiarse en la Cámara con mensaje, en el Congreso, perdón, con mensaje de urgencia. El tema de transferencias. No, creo que no es transferencias, es otro tema. Y el del Cachito. ¿El Cachito qué es eso? Claro, el Cocito. Un cigarrillito de marihuana. Es decir, la dosis personal. Es decir, ¿usted cree que el redactor del Tiempo conoce muy bien el asunto? Yo no estoy diciendo eso. No, no, digo yo, pues porque si maneja ese término es que el hombre se mueve a veces en el medio mundo. Fíjese que no dije bajo mundo, en el medio mundo. Ay, ay. Por ahí ve a Melú peleando. Melú no pelees tanto con la gente, hombre. Se pone a pelear que porque un colega dijo, no le pares bolas, Melú, trabaja lo tuyo, hombre. Tengo que se darle suerte a Casales. Sí sabe que se va, ¿no? ¿Se va, Antonio? Se va, Antonio, para la competencia radial. Mucha suerte y buena mar. Me alegra porque RCN siempre tiene los ojos puestos en nosotros y lo bueno de aquí se lo llevan, ¿no? Parece que hay algunos viejos que ya no nos podemos ir, pero se va a Casales y le va a ir bien en su estilo y su cuento. Quedó Maroco solo. Quiero ser Maroco. Hombre, me escribió Iván y quién le pasa. Ahora algunos dirán que el de los radios era Maroco. Mire, tengo la página. No, muy bueno que la gente se mire. A mí me encanta que la gente se mire y se deje contar. ¿No es cierto? Que se deje contar, eso es muy bueno. Eso apunta de verse. No, eso es contándose. Para los interesados, una página, triple W, triple W, como quieran, Julián Vásquez, con Z a la final, julianvasquez.com, el hombre ha abierto ya su oficina, su compañía. Tengo noticias de la familia real. Julián Vásquez.com. Sí, señor, ¿cuál? Tengo noticias de la familia real. ¿Cuál? La Spice Victoria Beckham comienza su trayectoria en la televisión internacional y en el cine internacional. No me digas. Será presentadora la flaca, que es feita la flaca, de los MTV, ¿hay worthers que se dicen? Sí. Los premios MTV. Bueno. Ya se trasladó, ya está en Hollywood, posando, gastando billete, mientras el mono volverá a ser convocado a la selección de Inglaterra. ¿Usted dice que el mono es más bonito que ella? No, yo no miro a los hombres por bonito, yo lo único que le digo es que David es un gran trabajador y produce mucho billete para que la flaca pueda ser artista. No, no, está bien, que es lo que ella quiere hacer, que se va a hacer. Y él toma que lo deje jugar fútbol, dirá, bueno, vaya, háganle. Sí, y el otro dice, yo le doy la plata, pero yo salgo, y eso sí, le camina la secretaria, la manicurista, lo que aparece. Porque Beckham no se queda solamente en el restaurante casero. Señor, mire, el tiempo terminó, y la cita es... ¿Con lo bueno que estaba esto? Sí, la cita es para mañana, suerte... No, suerte no, queremos y creemos que el Cúcuta es capaz... Yo creo en el Cúcuta, a mí me encanta ese Cúcuta, pero es el mejor equipo de Colombia. A las 6 de la tarde iniciaremos el servicio aquí en Caracol Radio, y a los oyentes los invitamos, a los del Pulso del Fútbol, para que mañana nos acompañen a partir de la 1.06, aquí en Caracol Radio. El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Iván Mejía, Hernán Peláez.